Y El Salvador bajó en el índice de transparencia para el mecanismo con el que se discute el presupuesto general de la nación de acuerdo a un informe de FUNDE. El estudio además refleja la baja participación de la ciudadanía en la aprobación del plan de gastos. Veamos. Este es un informe que trata de mostrar los niveles de transparencia y discusión pública que tiene el presupuesto en su aprobación cada año. Sin embargo, en El Salvador el proceso sigue siendo bastante hermético. Es un estudio que presenta FUNDE con la cooperación de otras organizaciones no gubernamentales. De una valoración total de 100, El Salvador solo alcanza 45 puntos en la transparencia para la aprobación del presupuesto. Bueno, lamentablemente hay que decirlo que con respecto a la última medición que se hizo en el año 2015, que cuando tuvimos una puntuación en el índice de presupuesto abierto de 53, ahora hemos tenido una caída de 45. Y la cifra baja más cuando se mide la participación de la gente que toma en cuenta el gobierno y la asamblea al momento de definir y aprobar el plan de gastos. Porque también la participación corresponde a los ciudadanos y tenemos que buscar mecanismos para ver qué se puede hacer para mejorar la participación en el proceso presupuestario. Esto, dice FUNDE, se traduce en proyectos mal elaborados que no responden a las verdaderas necesidades de las diferentes instituciones. Entonces ellos hacen una asignación de recursos, como hemos expresado en otras oportunidades, funcionarios, funcionarias que nosotros hemos electo, para que estén en la asamblea legislativa, van a repartir dineros que también nosotros colocamos a través de nuestros impuestos. En el informe se propone crear una institución autónoma que garantice la buena ejecución del presupuesto. Hay un tema de, por ejemplo, cuando se hacen las proyecciones fiscales, acá todavía realmente lo que se hace es una regla bien sencilla. El Banco Central de Reserva dice el crecimiento de la economía va a ser tanto, el Ministerio de Hacienda aplica una fórmula, y ya con base en eso dice, bueno, los ingresos van a ser tanto. La Fundación para el Desarrollo dice que esta es una experiencia que ya se aplica en otros países y que da buenos resultados, pues los presupuestos ya no solo se elaboran con las cifras que hay del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes.